Vuelve, nuevamente, Centro Sandu, en su segundo volumen, viene, con más ñeque, si, 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 te canta con más sentimiento, del Ecuador, para el mundo entero, Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, España, seguimos gozando, seguimos gozando, eso es lo que buscábamos, eso es lo que esperábamos, te canto yo, oye mujer presionera, tu te casaste de mi, y tu te casaste con mi viejo, llorando te veo, llorando nada más, solo por mi hijita me lloro, En el día te conocí, te conocí para amarte, en el día te conocí, te conocí para amarte, tu me juraste quererme, quererme hasta la muerte, tu me juraste quererme, quererme hasta la muerte, claro que si, hasta la muerte me jurabas tu, pero yo cuando me jure estudiar, Cuando yo me fui a estudiar, tu te casaste con otro, cuando yo me fui a estudiar, tu te casaste con otro, esa chiquita que tengo yo, no quisiera olvidarla, esa chiquita que tengo yo, no quisiera olvidarla, Todavía tienes mi hijita, tu te casaste con otro, no te da vergüenza bandida, y eso, a ti te digo, grita, orgando yo, en nuevo volumen, cantando, al Ecuador entero, a toda la región amazónica, Zamora, Pastaza, Aureliana, si, si, su cumbia también, Besos, bailando, bailando, hasta las seis de la mañana, Saluditos, allá en su cual, para familia Sandu, Chumati, En el día te conocí, te conocí para amarte, en el día te conocí, te conocí para amarte, Tú me juraste quererme, quererme hasta la muerte, Tú me juraste quererme, quererme hasta la muerte, Cuando yo me fui a estudiar, tu te casaste con otro, Cuando yo me fui a estudiar, tú te casaste con otro, Esa chiquita que tengo yo, no quisiera olvidarla, Esa chiquita que tengo yo, no quisiera olvidarla, Y para Octavio Anguache, que le goce con su familia allá, Césate canta, su nuevo volumen, El más buscado, el buscado del Ecuador, La provincia de Marón Santiago, Juntos somos Julián Lilianes, César Sandu, Para mi grande amigo, Ramón Chubia, Sí, se le goce, en su nuevo volumen, El duro de la Amazonía, César Sandu, Allá en San José de Morona, Que la baile, Familia Bachapá, Allá en Tunanza, Familia Tibi, En el día te conocí, Te conocí para amarte, En el día te conocí, Te conocí para amarte, Tú me juraste quererme, Quererme hasta la muerte, Tú me juraste quererme, Quererme hasta la muerte, Aquí te digo, Adelina Sandu, Hey, 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 Cuando yo me voy a estudiar, Tú te casaste con otro, Cuando yo me voy a estudiar, Tú te burlaste de mí, Esa quita que tengo yo, No quisiera olvidarla, Esa quita que tengo yo, No quisiera olvidarla, Para un grande saludo, Allá en Comunidad Payacha, Luis Sandu, María Naranjas, Te canta su hijo, El segundo volumen, Familia Naranjas, Y juntos somos familia Sandu, Hey, 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 Salto Sandu, Seguimos gozando, seguimos gozando, Mi nuevo ritmo, Nuevo estilo de grabaciones, Javier Salazar, Que lo goce, En pastaza, Hey, 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 construyendo mi grande saludo, Claro volumen, Volpe, Correct� suffering, Y ocho, No, Valentina, Av서�auro, Núantar, Soy, El largo, Sinidera, Soy, Da- connecta,